Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que nos encontramos en mi survival en la 1.18.2 de hecho Y por lo que estoy viendo, ese caballo se ha generado en plan, ¿me va a soltar una trampa de esqueletos o cómo va esto? Vale, bueno, pues va a tocar matarlos tú Para empezar viene el capítulo Capítulo número 30, por cierto, bueno, acabo de matar un esqueleto Muy bien, capítulo número 30, ¿qué vamos a hacer en este capítulo? Pues nada más ni nada menos que un wall tour Va a estar bastante bien A mí me suena que ya lo había grabado este wall tour, pero bueno Deciros, deciros antes de nada Después de este wall tour van a haber episodios, ¿vale? Sí, de su rival, pero mucho menos frecuentes Mucho menos frecuentes, ¿por qué? Bueno, básicamente porque se vienen cosas chetadas, ¿vale? Se vienen proyectos que quería hacer desde hace tiempo Se vienen cosas muy, muy curradas Y por supuesto, necesito tiempo ¿Cuánto tiempo? Pues a lo mejor un mes Tranquilamente, ¿eh? Tranquilamente Yo espero sacarlo antes, pero es que tampoco de... Hasta cierto punto, o que depende de mí, ¿me entendéis? Entonces, nada Bueno, por cierto, año 2022 Así que para este capítulo vamos a tratar de hacer un arbolito Un arbolito de bloques de netherite Vamos a tratar de hacer un arbolito Pero lo vamos a hacer más para el final del episodio Ya que esto es al fin y al cabo el episodio número 30 Y es un wall tour Así que, pues sin más dilación, empecemos Una de las primeras granjas que hice fue esta granja de huevos En el episodio 21 Y pues nada, simplemente es una granjita relativamente simple En la que pues sirve pues para farmear huevos Creo que ya está llena prácticamente Bueno, no puedo abrir esos cofres, pero muy posiblemente esté llena Así que creo que va a ir siendo un momento de usarla o limpiarla o algo Para que no cause demasiado lag Pero pues efectivamente Usamos los portales que obtuvimos con la granja de portales Que también me molan mucho y tal Y pues bueno, una decoración simple Luego por otra parte en el siguiente episodio hicimos estas tres granjas Esta granja de enredaderas enroscadas Que funciona con polvo de hueso Esta otra de enredaderas lloronas Que lo mismo, funciona con polvo de hueso Y finalmente esta granjita de nether wart ¿Para qué? Pues no sé, no he usado en mi vida nether wart Pero pues es una granja que quería tener Así que ahora ya... Ahora si la necesito, pues aquí la tengo Y la verdad es que produce bastante Y luego para terminar con estas granjas Pues hice una granja de setas del nether Que básicamente pues genera estos tipos de hongos ¿Vale? Aparte de las raíces Que básicamente pues funciona con un montón de polvo de hueso Que obtuvimos con la granja de calamares Así que si alguien no ha visto la granja de calamares Que vaya a verla Porque está bastante top Luego después de estos vídeos Lo que hicimos fue actualizar nuestro mundo a la 1.17 En el episodio 24 Como veis 6 episodios después Hemos actualizado a la 1.18 Pero bueno, como dato pues os lo dejo ahí Y muy bien, ¿qué hicimos luego de actualizar el mundo? Conseguimos todos los recursos que se pueden conseguir en la 1.17 ¿Vale? Que pues no es nada más ni nada menos que el tema catalejo y tal Que creo que el catalejo lo perdí porque me morí con él No estoy de acuerdo... No, no, no estoy de acuerdo No me acuerdo demasiado bien A lo mejor lo guardé y ya está Pero me suena haberlo perdido el catalejo Porque le tenía mucho cariño y me suena haberlo dejado de usar Pues por un motivo de estos De que lo perdí o algo así Y tiene muchísima pinta Vamos a dormir por cierto A ver si me deja Y pues eso, conseguimos amatista Conseguimos hacer esta granjita De aquí, despeleo tema Y todo este tipo de cosas que son extremadamente útiles También aprovechamos una de las nuevas mecánicas de la 1.18 Y decidimos hacer esta granjita de lava de aquí Que con la broma parece muy pequeña Pero prácticamente es que la producción es prácticamente mejor esta producción Que esta de aquí Que la granja de bambú está gigante que hay por aquí Así que no la infravaloremos Vaya mala suerte de que se ponga a llover Ay, el cristal este no se puede romper Bueno, pues eso, no hay que infravalorar esta granja Que aquí donde la ves Produce prácticamente una barbaridad de combustible Ah, además que estormenta, ¿no? Lo que ha salido Perfecto, muchas gracias, Minecraft Acompañar esta vuelta a mi survival La verdad, te lo agradezco Luego de esta granja Vamos a aprovechar que estormenta Y vamos a ir al Nether Para mostraros una granja que hice Mirad, mirad los espelotemas Vamos a minar uno Hacía meses, ¿eh? Que nominaba uno Pues cabrón Pues vamos a aprovechar que estamos en tormenta Para ir a ver uno de los espelotemas Ahí, una de las granjas que tengo en el Nether Let's go A ver si me acuerdo de la zona Era por aquí, ¿no? Y bueno, pues aquí la tenemos No me ha costado tanto, ¿eh? Encontrarla Es esta granja de Hoglins La cual, pues como veis No la he usado La hice, pues por más de lo mismo Pues por tenerla La verdad es que no la necesito Porque comida yo ya tengo Y además es una muy buena comida Pero bueno, realmente te pones aquí AFK Pues la granja produce cerditos Y los cerditos básicamente, pues Eh... Se ahuyentan Básicamente se asustan De lo que vendrían siendo los hongos A ver si los podemos ver Aquí hay unos hongos Que básicamente cuando los cerditos ven Los Hoglins Ven estos hongos Se asustan Y van hacia aquí Esto piensan que son trampillas Al ser trampillas Se piensan que estos son bloques Y se caen Básicamente las escotillas que hay aquí encima Son básicamente para evitar Que se spawnee Ningún otro tipo de mob Que no sea un hoglin Y pues nada, así es como funciona Esta granja No tiene la mejor producción Es decir Sé que en un pasado dije Que pues bueno Pues no estaba mal su producción Tal, mentira Tiene una producción bastante nefasta Pero bueno, tampoco es que me preocupe Pues porque Es eso, la hice pues Por tenerla Y ya está Porque me daba ilusión Así que nada Nos volvemos Al overworld Que dudo que haya pasado Sinceramente la etapa De tormenta Pero bueno Al menos a lo mejor Así se ha hecho de noche O algo así Y nos podemos ir a dormir Luego después de nuestra queridísima Increíble granja De hoglins Hice esta granja De por aquí Que es una granja de pociones Tampoco la he usado Pues porque es la última granja Que hice Pero como veis Está funcionando ahora mismo Se está moviendo todo Y a ver si me puedo poner Aquí encima Vale, perfecto Entonces Esta granja de pociones Pues es literalmente Una granja de pociones Repito Vuelve a usar la misma mecánica Que había en la 1.18 En la que pues aprovecha Esto de Los espeleotemas Y pues literalmente Pues tengo una granja Por ejemplo ahora De pociones de salud instantánea 2 De splash Por ejemplo Vale Y básicamente Pues tú te pones aquí Con el soltador lleno de pociones Y pues básicamente Tú vas pidiendo las pociones Y como veis Te las da Hechas ya O sea que Poquita broma Espero no haber quitado La poción del caldero Porque es que si no La hemos liado La he quitado ¿verdad? Soy imbécil literalmente A ver espérense Voy a volver a ponerla Porque si se queda sin Se nos lía Entonces nada De esto va la granja Evidentemente la granja Está hecha pues Para que no se quede sin Como acaba de pasar O sea evita en cualquier momento Este tipo de cosas Y pues estoy hiper contento Porque es un modelo Totalmente mío Tenéis el tutorial en el canal Y es el único modelo Que he visto a día de hoy De granja de pociones Supongo que a la gente Pues le debe dar igual A las granjas de pociones Pero a mí La verdad Me ha hecho mucha ilusión Poder hacer una granja Bastante más técnica De lo que Me hubiera gustado La verdad Yo tenía una idea muy simple Pero es que terminé haciendo Demasiados relojes En un mismo A la misma vez O sea prácticamente Hay cuatro relojes O algo así Que interactúan cada vez Que un observer Da una señal Así que Bueno Poca broma Evidentemente no es tan Tecnológica como esta Que tiene sus pequeñas Complejidades Esta granja de madera Pero bueno Es que como este No es mi modelo Pues entonces no me importa No a ver no El modelo de Silent Whisper Muy buen modelo La verdad Como veis todos los Beacons aquí de oro También puse aquí Un beacon de oro Creo En el mantenimiento del mundo Ya lo dije Lo puse aquí Permanentemente Pues para poder minar Esto con Haze 2 Y también la granja de madera Que también en el mantenimiento Del mundo Pues la extendimos bastante Como está diciendo Vale o sea todo esto Que es el almacén No estaba antes Y pues gracias a A lo que hicimos Ahora si que tenemos Un almacén Realmente chetado De madera Cosa que antes no teníamos Antes solamente teníamos Pues esto La columna De aquí Aquí O sea eso era todo Eso era toda la granja Luego por otra parte La granja de oro Pues también la terminamos Al 100% Y es que tenía un reloj Hecho con 150 repetidores No 150 Pero creo que tenía Unos 40 repetidores Distribuidos por aquí Que pues causan Bastante más lag Que simplemente este pequeño Reloj de redstone Que funciona pues eso Con dos tolvas Que ahora mismo Está cerrado por Y limitado por Esta palanca Que hay aquí Pero pues si También solucionamos Varios errores Y es que esto Lo hicimos en el episodio 29 Que fue el mantenimiento De un mundo Otro error que solucionamos Fue el del doble barril Que antes este doble barril Pues solamente Se almacenaba en el de arriba Y era un poquito Bait Y pues esto es Realmente todo lo que hemos hecho No tiene No tiene más Sé que han sido 30 días poco productivos Vale o sea Creo que perfectamente El siguiente episodio De su rival Se va a comer Por completo Los 30 días Que hemos hecho Hay los 10 días Perdón Estos 10 días Que hemos hecho También han habido episodios Pues necesarios ¿No? De la actualización Viene un poquito La actualización 1.17 Otro vídeo Dedicado exclusivamente A ver Lo que vendría siendo El mantenimiento del mundo Que también era necesario Otro vídeo Y bueno La gran mayoría de vídeos Por no decir Que casi todos los vídeos Eran granjas destinadas A la 1.17 Así que en cierto punto También entiendo Que no se haya hecho más Uno Porque no he querido Llevarlo a la grande Y dos Pues porque tampoco Requiero de más Al fin y al cabo Algo que pienso Es hacer las cosas A lo grande Está bien Si lo necesitas Si no Pues hacerte una mega granja Que no vayas a usar Pues lo siento mucho Pero vaya tontería Y como habéis visto La gran mayoría de granjas Que he puesto No creo que los voy a usar La que más creo que vaya a usar Y la que creo que va a ser más útil Va a ser la de pociones Oye pedazo de espeleotema Que ha crecido aquí en un momento Pero bueno En fin Me quiero despedir aquí con Anker Con mi perrito del survival Que tiene un collartito blanco Y pues muchas pocas Muy pocas veces Los salgo a pasear Pero aprovechando Que es año nuevo Y que este survival Ya prácticamente Ha hecho tres años Quería sacarlo de paseo Y es que Y es que Nos vamos a ir a por Madera de abeto Creo que no tengo Creo que no tengo Dejarme comprobarlo No sé por qué tenía Tantas shulkers en el inventario Si literalmente No usé para nada Las shulkers A ver que tengo aquí Maderita Herramientas guapas Para hacer granjas Y bueno No tengo los suficientes materiales Que voy a necesitar Bueno estoy buscando Madera de abeto Porque no tengo Pero Es que no tengo ni brotes Bueno Mierda No he visto el cofre de madera Tío He buscado madera En todos los cofres Bueno da igual Ahora ya Ahora ya llevo mil bloques andando Y me lo estoy pasando bien Andando con anchor Pero deciros que Esta es la primera vez Que se mete en agua Muy probablemente Estos peces son muy bonitos What the fuck Quiero uno Déjame coger Quiero decir Agarrarlo Oye déjamelo coger Tío No 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 Ya lo tengo 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 Vamos hombre Ya lo tengo Son demasiado bonitos No sé O sea what Míralo No sé Me parece muy bonito Además Son de los que me gustan Estos cuadrados Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar No soy mucho de ponerle nombres A los peces Pero No sé A lo mejor le pongo nombres Quién sabe Para empezar el año 2022 Ojo Una villa No voy a ir Evidentemente No dudo que tengan algo Que me interese Así que ni siquiera Me voy a molestar en entrar Y muy probablemente Ya sea explorada Ya que está muy cerca Del spawn ¿Te imaginas haber pensado esto Cada vez que he pasado Al lado de esa villa Y por eso no está farmeada? Sería increíble Bueno pues eso Estoy buscando Un bosque de abetos A ver si lo encuentro allá O sea Literalmente Estaba allí En la Ya veis No sé si puedo ver La villa desde aquí O sea acabo de Terminar el clip tío Bueno Veis las coordenadas No es tan complicado No veo la villa Porque tengo los chums muy bajos Pero mirad lo que me acabo de encontrar What What O sea Creo que no me había encontrado Nunca ninguna En mi survival Y no es broma Y está Literalmente al lado del spawn O sea Que narices tío Pero yo Pero esto Es que además no lo entiendo Porque son islas ¿No? Pero esto que es culpa De la 1.17 Que se ha generado así Porque si no No tiene ningún tipo de sentido Porque O sea El mismo bioma Se llaman islas de Se llaman Mushroom Island Pero no sabía Que podían estar Conectadas con Otros biomas De hecho Creo que no pueden ¿No? O sea ¿Es posible que este bioma Sea único? O sea A lo mejor me estoy flipando Creo que ha sido un error de generación Porque estoy viendo esta generación De hecho Creo que la isla Se ha cortado Es posible que se haya cortado Tiene bastante pinta De que se ha cortado Porque además se ha generado esto Por aquí por encima Que no tiene ningún tipo de sentido Ah no A lo mejor A lo mejor no se ha cortado Sí tiene bastante Sí Vale De hecho Aquí se nota bastante Que está cortada la isla Porque este borde No lo generaría Minecraft En su vida ¿What? Pero es que mirad esta generación ¿Qué es este borde? ¿Qué es este borde? O sea Tengo una Me toca Una Mushroom Island Que no es una isla Es un bioma de Mushroom O sea Esto se puede generar Ya Pregunta seria Esto se tendría que haber generado En medio del mar Creo que esto debe ser un corte chung Si de hecho estamos en 160 No estoy seguro Bueno Creo que esto debe ser un corte chung O sea Se nota muchísimo El micelio Ha sido puesto por encima De otros bloques Es que mirad ¿Cómo se ha generado este hongo tío? Se ha generado O sea Todo lo que son los bordes de la isla Se han generado mal O sea Mirad lo que Bueno Aparte de estos árboles Que están absolutamente todos cortados Supongo que esta isla La de B general En la 1.17 16 O yo que sé O por ahí De refilón No se terminó de generar Y ahora se me ha generado Justo con la 1.18 Y es que Y es que me ha quedado aquí Todo bugado tío A ver que yo que se me pasa por tonto ¿No? Pero es que mirad esto Mirad este corte perfecto De prácticamente Más de 16 bloques 1, 2, 3 12 12 bloques O más o menos O sea Guay En fin Me voy a ir Me está dando mal rollo O sea O sea Oye Y vanker No se te lo transporta Lo he dejado abandonado O sea Para la única isla Que encuentro De mushroom Y uno No es una isla O sea Vaya decepción Porque claro Los mobs realmente cercanos O sea Para los bio más cercanos Si que se generan mobs enemigos Entonces pues bueno La mushroom island está bien Pero hasta cierto punto Y o sea Para la única que se me genera Y se me genera mal tío O sea Que mala suerte tengo tío Pero bueno Ha estado bien Al menos puedo decir Que tengo una mushroom island única Y no es mentira Así que yo que se Algo bueno debía tener Bueno perdonad por grabar Todo lo que me encuentro Pero es que Me he encontrado un nenufar Encima de otro Man Yo no se Yo no se que está pasando hoy Pero me está pareciendo Demasiado gracioso Todo en general No se Me estoy llevando a Anker Por ríos pantanosos Y eso No debería hacer Y no Y mucho menos Con un perro tan legendario Como Anker Pero es que creo que voy a ir A 0-0 Porque muy probablemente A 0-0 No A 0-12 A 0-100.000 Perdón Porque uno No estoy encontrando ningún bioma Así que voy a ir Por otra ruta Y dos Creo que muy probablemente Tenga Beto Así que bueno Si cojo otra ruta Me sale rentable Vale Vale ya me acuerdo de esto ¿Eso es el bioma De mushroom island? No verdad No 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 Esto es simplemente Pantano Ah vale vale No porque este bioma Si que me acuerdo De haber ido aquí A farmear slimeballs Para los que hayáis visto La experiencia esa flotando Pues es de matar a distintos mobs Con el arco y tal Para que luego digan Para que luego digan Que usamos creativo Tú me apoya tonto Si están aquí Aquí hay árboles cortados Y todo Y estamos en Menos 240 98.644 O sea veis que está toda la zona cortada Que no hay ningún árbol Para que luego me digan No es que la madera la ha sacado El creativo Cállate tío Que das pena Me voy a coger los ítems De hecho Creo que no los cogí Porque tengo muchos stacks En la granja de madera Y por eso no los cogí Pero bueno Yo que sé Los cojo ahora por si acaso Anker De pérate ya Gente Let's go Que buena generación Gracias minecraft Que es esto tío Hay raíles flotando Pero que hay Medio mineshaft aquí Que es esta generación tío Pero porque estoy tan bugueto Uno Anker Aparta ahí Porque voy a usar M Pero es que aquí hay vacío también Ah esto es una rabia No ya Vale vale Esto no está tan mal Tío pero es que porque está todo tan bugado Es que no lo entiendo O sea que suelo actualizado Que no he hecho tanto Tampoco tanto Venga Anker Anker Y lo tenemos Joder los creepers Anker antes se ha puesto a pelear Con un ahogado con tridente He pillado un miedo De que le meta un tridentazo Y se queda a mitad de vida Que es que vamos Me he ido corriendo rápido A que se te pedase hacia mi Porque es que se ha puesto Este Se ha puesto fanfarrón Con un ahogado con tridente Tío Suerte que El ahogado con tridente Estaba focuseado en mi Porque si no Anker Anker no la cuenta Yo os lo digo De hecho está tocado No Está full vida el chaval El chaval Cinco mil bloques Y el tío aguanta bien Aguanta tranquilito Tal Que le pongan más De hecho Si él está bien Él se teletransporta De vez en cuando Y ala venga Bueno gente He encontrado un bioma Antes de llegar Vale Así que uno Voy a conseguir brotes de abeto Así que lo voy a minar Con el Voy a minarlo esto Con el hacha Y a ver si me suelta Un brote de abeto Así de manera natural Dos Bueno ya he encontrado El bioma Ya no necesito nada más Voy a coger con las tijeras Pues todas Este Todas estas hojas He cogido dos tijeras Pues por si yo que sé Por si digo Necesito más Aunque creo que con todas Las hojas estas Sinceramente si necesito más A lo mejor creo que quiero hacer No sé Un árbol Gigante Que tampoco es cuestión De hacer el árbol de DJ Mario Pero hombre Hacer un árbol Pequeñito No sé Que no estorbe demasiado En mi mundo survival La verdad Ya sabéis que yo no soy demasiado De desmontar el árbol de navidad Por no decir que es que Lo dejo plantado ahí Y no lo quito hasta el año siguiente O sea Así de sincero soy Y de tonto también Pero es que no sé Me gusta tenerlo de decoración Me trae recuerdos ¿Sabes? Como... Me trae recuerdos A como cuando empecé ¿Sabes? En plan Veo el árbol y digo Así empecé este 2022 Y así es como estoy ahora ¿Sabes? Claro veo el árbol Pues yo que sé Con bloques de oro O tal Digo bueno Así empecé el 2022 Y pienso Con mi medio stack De bloques de netherites Farmeado en dos horas Pues ahí lo tengo Mi... Todo mi staff ¿No? A ver si nos hacemos Un beacon de netherites Chicos Nah Ni de coña Ni de coña De pérdida de tiempo Por favor No me... A mí no me metáis Esas cosas Yo... Es que si algo no es útil A mí no me gusta hacerlo Por cierto Fan de este bioma de desierto Aquí en la puta cara Tío me encanta La 1.17 La 1.18 Perdón Me está encantando Esto que hayan... Porque esto es culpa De la 1.18 Todo O sea todos estos cambios De generación radicales Tal Culpa de la 1.18 Además no es que esto sea arena pura Sino es que además Es bioma de arena De verdad En plan no me deja usar el tridente O sea esto ya es increíble La verdad Anker por favor Si estás ahí abajo Lo sé Anker tonto Anker se ha quitado un poquito de vida Por cierto ya no... No está en el agendario Como decía Por cierto Es para el lado contrario Bueno esto simplemente ya como curiosidad Como la altura de las montañas nevadas Ha cambiado Supongo Ahora cuando hay montañas Por ejemplo Antiguas montañas que había generado En la altura 102 Pues en vez de nevar Llueve ¿Y qué pasa? Que se deshace la nieve O sea es algo Que mola mucho la verdad Realmente O sea que... Aquí sí que no me quejo Esto sí que me mola Que porque llueva Se vayan deshaciendo las montañas Bueno la nieve de las montañas Es un detallito que mola Sinceramente Todo lo demás Basura tal No no Oye es mentira Pero sí sí no Es un detalle que no me esperaba Y la verdad que me está gustando bastante No me quejo Bueno uno Tengo el pez Que lo vamos a nombrar Ídolo moro se llama Ya sabemos como le vamos a llamar ¿No? Vale Entonces Vamos a tirar esto por aquí Vamos a tirar esto por aquí Perfecto Y muy bien Tengo el cubo Luego por otra parte Tengo los... Esto para hacer el... El arbolito Y las tijeras que también las voy a renombrar Una vez duerma Porque está todo lleno de bichos Tío no entiendo Porque por cierto He sentado ya a Anker Anker ya está ahora mismo tranquilísimo Que por cierto hasta el día de hoy Nadie ha sido capaz de adivinar De dónde viene el nombre de Anker A ver qué nombre le pongo al pez Tío Le pongo un nombre de los míos De nombres ocultos Y tenéis que adivinar De dónde viene el nombre A ver es que realmente A ver Va a ser bastante fácil ¿Vale? Va a ser bastante fácil Pero bueno A lo mejor Si conseguís descifrar El por qué le he puesto Este nombre al pez Os debería ser bastante fácil también Ser capaces de descifrar El nombre de Anker Y de dónde viene Anker ¿Vale? A ver si es complicado Espérate Es que cómo hago esto La Z fuera Esto más o menos Está bien Voy a poner otra de estas Espérate Ah sí Le voy a llamar A ver es que parece que sea simétrico No me gusta que sea simétrico Creo que con estas tres siglas Deberíais tener más que suficiente Voy a poner esto por aquí también Y esto A ver La F debería ser muy Vale Y otro puntito de estos Pero Por arriba A ver Uff No me gusta este puntito tan arriba Está muy separado de todo lo demás Nada pues creo que lo voy a dejar así Así se va a llamar Cubo de Pum Quien entienda Entiende Easy Simple, fácil Para todas las familias Bueno para todas las familias Pero fácil de entender ¿Vale? El que no le pille Pues bueno Tampoco está complicado Procede a pasar otro año más Sin que nadie entienda Por qué he puesto este nombre Pero me parece un buen nombre Me parece un buen nombre Sobre todo para un pez Que es como ¿Qué nombre le pongo para un pez? Pues le pones este A ver si puede disparar ¿Podemos conseguir un disco de navidad? Por favor Otro shooter Brutal ¿Qué disco hemos conseguido? Está full gold Poca broma Es raro que se spawne este tío A ver el disco que hemos conseguido Poquita broma Lejos Temazo Por cierto 10 de 10 Me gusta Tal No lo voy a escuchar nunca más Vale Las tijeras también Pues le voy a poner de nombre Tijeras navideñas Porque la verdad es que no se me ocurre Ningún nombre mejor Bueno let's go Vamos a ir a la mesa de crafteo Pum pum Tronco de roble Pum 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 Tema oro ¿Debo tener oro? Porque me gusta siempre ponerle oro Este año mi árbol va a ser completamente humilde Ya os lo voy diciendo Pero bueno Me gusta Vamos a coger todos estos lingotes Pim 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 Me gusta ostentar un poquito ¿Vale? Este shooter lo voy a guardar atrás de aquí Perfecto Pues eso Me gusta de vez en cuando ostentar un poquito Con lo que tengo En este caso pues unos cuantos bloquecitos de oro Pero no los voy a poner en el árbol Porque quiero tener un árbol simple ¿Vale? Entonces ¿Dónde voy a poner el árbol? Pues lo voy a poner en esta zona ¿No? En esta zona de ítems A ver Lo puedo poner ahí Ah por cierto Esto no lo he dicho en el wall tour Pero bueno También decoramos esta parte ¿Vale? Lo hicimos con banners y tal Que quedaron bastante guapos Y le dieron el toque final a esto De hecho creo que también pusimos el beacon Con velocidad Creo No me acuerdo Pero pues sí Terminamos de decorar esto Con calaveras de Wither Skeleton y tal Así que yo creo que me quedó bastante guay Simplemente como curiosidad Entonces ¿Dónde pongo el árbol? Lo voy a poner por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por donde Por donde Aquí Lo voy a poner aquí Aquí Me gusta aquí Justo aquí Para que me haga compañía Con el anchor Y vamos a poner el cofre Vamos a poner bloques de oro Pum 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 Y voy a hacer algo que no he hecho nunca A ver Estos son Tres bloques de oro Y va a ser A ver Voy a hacerlo Espérate Espérate que me he motivado aquí Que flipas Y pues eso Voy a hacer algo que no he hecho nunca Que es nada más ni nada menos Que escribir un librito Todo bloques de oro Porque sí Porque la navidad es así Llena de regalos Entonces mesa de crafteo ¿Y cómo es? ¿Qué necesito para escribir un libro? Uff Necesito plumas Un libro en sí Que ahora voy a conseguir Y tinte No tengo una sola pluma Tío Soy un desgraciado A ver También te digo Que quien se guarda una pluma En su survival de 4.000 horas Pero bueno Ya hombre Pum Ok La vaca ya la he farmeado antes Me la voy a comer Y el libro con pluma Ya lo tengo Entonces voy a redactarlo No os voy a mostrar el que pongo Evidentemente Porque es un mensaje Para mi yo De 2023 Y No sé qué escribir muy bien Pero quiero pensármelo bien Ponerlo aquí Una vez esté terminado y firmado Es algo que quise hacer hace ya un año El año pasado Pero no lo hice Pues porque se me olvidó Y este año pues me he acordado Así que Lo voy a hacer como pequeño regalo Y homenaje para mi yo De este año Así que Nada No voy a hacer ningún spoiler De lo que voy a escribir Simplemente Nos vemos en cuanto lo tengas Voy a firmar y cerrar El libro ya está hecho No lo voy a abrir Vamos a abrir el cofre Vamos a dejar esto por aquí Y muy simple El árbol va a ser muy simple Va a ser unos 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 Muy alto No me gusta tan alto Y voy a hacer esto Esto, esto, esto Quiero hacer un árbol chaparrito Tin, tin, tin Esto quitarlo Tin, tin Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y creo que ya estaría Creo que ya estaría Este es mi árbol de navidad Diréis Eres un hijo de puta Así De hecho Os enfadáis conmigo Si le pongo un bloque de portal Al árbol Tipo me hace mucha ilusión De verdad Os lo prometo Por cierto Este pez lo voy a dejar aquí Como recuerdo Lo tendría que haber dejado Dentro del cofre Bueno, no, no, no No lo tendría que haber dejado Dentro del cofre Qué coño Pobre pez Déjame Fuck Me va a matar Vale, gracias Por comprender Vamos a coger agua Y voy a poner un bloque de portal Tío Porque me apetece La verdad Porque me parece un bloque Es uno de los bloques Que más caracterizan Este año La verdad Vamos a hacer así Vamos a hacer así Creo que aquí Un bloque de portal Acaba de cambiar mucho la cosa Puedo colocar Pumba Claro, si actualizo esto No funciona Espérate, espérate Me puede quedar Un de esto guapo Espérate No tengo los bloques de portal Me puede quedar Un de esto guapo Poquita broma Espérate Vale, subimos Pima Pumba A ver, cómo queda No queda nada mal Me da miedo incluso A ver, esto El de abajo No queda bien La verdad Y si en vez de hacerlo así Lo hacemos con un bloque de oro ¿Tengo bloques de oro en el inventario? Por aquí sí, no Vale Bueno, estos son los que acabo de dejar Que no debería dejarlos de aquí Pero bueno Voy a tener que actualizar el bloquecito este De portal Así que lo voy a quitar ya Perfecto Vamos a hacer así Así Rompemos esto Ponemos el portalcito Y ahora ya sí que sí Lo tenemos más que hecho Y dice Lux, ¿qué estás haciendo? Bueno, ya sabéis que me gusta hacer Horteradas Y aprovechando que esto va a estar un año Tengo Puedo hacer cadenas ¿Qué cuesta hacer cadenas? Oh, ¿cómo se llama esto, tío? ¿Cómo se llaman las cadenas, tío? Cadenas Vale Me pitas de hierro Bueno, voy a hacer cadenas Ya que el 2022 Creo que ha sido un año En el que hemos estado bastante encerrados Coña, cállate ya, tonto Vamos a hacer así Pim, pim Cadenas por aquí Pumba Vamos a hacer así Pumba, pumba Necesito cuatro, ¿no? Ok Así Otra por aquí Ups Voy a romper esto Otra por aquí Y me gustaría poner otra aquí La verdad Voy a grafitar otra Otras dos ¿Me da? Me falta una Qué rabia Me falta una Espera un momento Me van a matar, eh Te lo juro que me van a terminar matando estos bichos, tío Lo estoy paseando aquí con cuatro corazones y medio Como si fuese aquí el rey Vale, vamos a hacer una cadena Vamos a hacer una Digo cada cosa que es verdad Hacemos ya una cadena Perfecto Y ahora sí que sí Yo creo que ya estamos más que Y bueno, para finalizar Voy a enterrar a Anker Es coña, es coña ¿What? ¿En qué momento he dejado yo hago aquí? Soy un hijo de puta Uy, uy, uy Ay, ay, ay ¡Qué fail! ¡Qué fail! Pero en qué momento he dejado Pero sí ¿What? Esto lo debería hacer por error, eh Fijo ¿What? No entiendo No tiene ningún tipo de sentido Voy a hacer así Pim, pim Y este aquí lo quería hacer así, tío No queda demasiado bien, la verdad Si en vez de esto Es que de asco, tío Voy a poner opción a Llorosa Probable Muy probablemente quede mejor Que Bloques de Diamantes Que Bloques de Diamantes Me parece una horterada increíble, tío Con todo el respeto para la gente Que le guste este vlog, eh ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Ups! ¡Buah! Mucho mejor Mucho mejor Pero es que sin duda Y para que no me digáis nada Bueno, esto está basado Pero da igual En el siguiente episodio No se luce En el siguiente episodio Solucionaremos Este desorden de cofres, eh ¡Cling, cling! Pequeño spoiler Vamos a hacer esto Pequeño spoiler Además del bueno, eh Porque claro O sea, el siguiente episodio Ya os lo digo ya Ya lo he dicho Es un episodio ordenando cofres Y voy a estar un mes ordenando cofres O sea, me encanta Porque todas las referencias Dan a ver a que lo que Todo lo que he dicho Es pues eso Que voy a estar un mes Ordenando cofres A... Sí, sí Todo factores, eh Que voy a estar No sé cuánto tiempo Para grabar el vídeo Tal Que me va a costar mucho esfuerzo Que va a ser un episodio Que me va a tardar mucho en sacar O sea, no va de ordenar cofres Bueno, o sea, sí Pero no Vale, o sea, ya os lo digo Coño, que no va de ordenar cofres Hijos de puta A ver, es que lo he dicho Y parece como Como Si todo lo que he dicho Para definir el proyecto Eh... Queda perfectamente bien Con algo que sería Ordenar cofres, la verdad A ver, si queréis pensar Que el siguiente episodio Es ordenando cofres Pues no vais tan desencaminados La verdad Pero bueno A lo mejor os lleváis una sorpresa También os digo Una sorpresa Mala, buena No sé Depende de vuestras expectativas Yo espero poder cumplir Las expectativas de todo Minecraft Metro O me voy a chafar la boca Porque luego voy a hacer un proyecto Que va a ser una basura Ya veréis Vamos a hacer así Aunque creo que nunca he hecho un proyecto Rollo que me lo haya propuesto Así grande Que quiere hacer Rollo Quiero hacer un proyecto grande Y luego lo hago mal Creo que nunca me ha pasado eso Bueno, a lo mejor cuando era novato Sí Pero ahora no Desde los últimos proyectos Que he hecho este año Proyecto grande que me he propuesto Proyecto grande que me he llevado Para casa Pero de calle Vale Vamos a dejar esto por aquí Pim Pongamos aquí Stone Nos metemos toda la tierra Perfecto Y... Let's go Ok Pues ya estaría el episodio final Ah sí Esperad Para que no me digáis nada He puesto ahí los cristales Creo que ya lo he dicho en el clip anterior A lo mejor lo he dicho en este mismo clip Y tengo el theme y no me acuerdo Pues ya lo tengo hecho, gente O sea, diréis Tan cutre es Bueno Lo bonito de este portal Está en el libro de ahí, ¿vale? Que ya ni me acuerdo lo que he escrito Lo cual es bonito Y este Iron Golem Me lo voy a sacar de aquí Pero ya Bing, bing Ok Let's gonna throw that man Uh, se ha generado otro Es lo bonito de las aldeas Que se pueden generar dos Y si puede ser Ahí está No se deberían poder generar aquí, ¿eh? Es que esta granja de hierro He de ser sincero Y tengo que hacer otra Pero si sabéis qué pasa Es que el trabajo de aldeanos Es tan tedioso, tío Que es que prefiero Tener una granja de hierro De mierda, ¿eh? Se lo digo en serio Y mira que el hierro Es algo que ocupo demasiado Y que necesito demasiado Pero es que prefiero dejar la PC Encendida 100 horas 150 horas Con la granja Esta pocha abierta Que hacer yo otra Pero ahí sí Es pochilla La granja es pochilla Las cosas como son Pochilla hasta cierto punto De que si quiero hierro A veces voy a farmearlo yo A picarlo O sea, así de pocha es Pero bueno, creo que por aquí tengo Un stack de Broques de hierro O algo así Porque siempre me gusta Tener ciertas reservas Y que lo tengo Y pues nada Pues tú ves Este stack aquí Como reservas Pero bueno Me callo un mes, gente Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Es mi vídeo Para entrar al 2022 Con este survival Número 30 Tocaba sí o sí World Tour Que yo recuerdo Haberlo ya grabado Y a lo mejor Estoy subiendo aquí Un vídeo repetido Pero creo que no Y pues eso Que tocaba World Tour Hemos vuelto con el World Tour Hemos vuelto 2022 Dándole un abrazo gigante Con este increíble árbol Y de verdad Confíate en mí Y confíate en el siguiente episodio De survival O sea, os lo prometo Puede ser que en este año Hayan solo 10 episodios De survival Pero os prometo Que el 100% De los episodios de survival Os van a gustar En plan Si no os gustan Tenéis más gusto Y ya está No pasa nada En fin Me cae un mes Espero que os haya gustado Si así Dejad un buen me gusta Nos vemos En la próxima Adiós